¡Ay! ¡Ja, ja! Bueno mi amor, espero que te encuentres bien Solo hablaba para decirte que... Te deseo lo mejor Y que te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdones cada traición, tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Para explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al mendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo dejando que tus amigas Que digan que es en tu vida Espero que te quiere mucho, mucho más que yo ¡Woo! ¡Hasta chica en Nuevo León! Y el gordo Si quieres pásame su número y le marco Para explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte De qué forma acariciarte Déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es en tu vida Espero que te quede mucho, mucho más que yo Salud para toda la raza ¡Huluz!